Threads o hilos. ¿Qué son? Realmente ya lo sabéis, porque venimos unas semanas utilizándolo. Swing funciona gracias a que hay un hilo de Swing que es distinto al hilo del mail. Hasta que hemos programado en Swing, solo teníamos un hilo. ¿Qué es un hilo en informática? Es un flujo de ejecución. Hasta ahora estamos pensando como que hay un código y el código se ejecuta. Bueno, el código es una cosa y quien ejecuta el código es otra. Igual que si yo os doy una receta de cocina, por ejemplo, y os la doy a tres personas, el código es la receta, pero quien hace la receta es el cocinero o la cocinera que se pone a hacer. Cada uno de nosotros, cuando nos ponemos en la cocina, nos ponemos a hacer un huevo frito. Vale, pues esto es lo mismo, el hilo es el cocinero. La receta es el código. Entonces, hasta que hemos empezado con Swing, era 1-1. Había un código y había un cocinero. Cuando hay dos hilos, es que hay dos cocineros probablemente con parte del mismo código. Y eso es lo que empieza a pasar con Swing. Bueno, pues vamos a ver que no solo con Swing, también podemos hacer hilos aparte y podemos meterlos en nuestros programas. O sea, podemos crear nuevos flujos de ejecución para meterlos en nuestros programas. Y va a ser muy fácil crear flujos de ejecución. Lo que ya va a ser más difícil es crearlos bien o hacerlos bien o utilizarlos bien. Pero crearlos es bastante fácil como vamos a ver en esta clase. Pues valen los hilos para siempre que necesites hacer algo con varios ejecutores a la vez. O sea, el concepto de un hilo es que dos cosas se ejecutan, dos o más se ejecutan en paralelo. Por eso es una cosa que naturalmente nos tiene que resultar difícil. Si pensamos en hacer una tarea entre todos, nosotros somos un sistema de varios hilos. Porque cada uno de nosotros puede estar haciendo una tarea a la vez que otro está haciendo otra. Cuando se partís el trabajo en un documento, por ejemplo. Estáis con un Google Docs y uno está trabajando en el apartado 1 mientras otro trabaja en el apartado 3. Sois dos hilos trabajando en el mismo documento. ¿Y eso es difícil? No. Cada uno está haciéndolo subido. No hay un problema. ¿Cuándo tenéis un problema cuando en un Google Docs estáis dos trabajando a la vez? Cuando llegas al mismo sitio y dos intentan editar la misma parte. Pues eso mismo nos va a pasar con los hilos. Poner dos hilos a funcionar y cada uno haga su cosa es súper fácil. Lo que es un poco más difícil y no os preocupéis que este año no es tema. Esto lo profundizaremos en programación 3. Es que pasa cuando esos dos hilos se empiezan a pegar. Cuando uno accederá a un dato que también está accediendo al otro. Cuando uno modifica un dato que también modifica al otro. Entonces vamos a ver con un ejemplo sencillito cómo montamos hilos. Y vamos a ver con ese mismo ejemplo cómo se pueden empezar a pegar o podemos empezar a generar problemas dentro de su función. Vale, vamos con el primer hilo. Vamos a hacer un main. Obviamente al menos en un programa tiene que existir un hilo de ejecución. Y ese es el que tradicionalmente hacemos con el método main. Entonces como os digo, el hilo no es el método main. El hilo es quien ejecuta el método main. Java por el hecho de hacer una clase que tenga un método main, crea un único hilo y le da el trabajo a ese único hilo de ejecutar el método main. Eso es lo que hasta ahora hemos hecho sin tener a lo mejor muy claro lo que estábamos haciendo. Cuando hay una clase principal que tiene un método main, Java crea un hilo de ejecución, crea un sistema que ejecuta, crea una CPU que ejecuta. Y le da en la tarea, le da la receta a esa CPU de ejecutar el mail. Pero vamos a hacer una cosa tan tonta como sacar cosas a consola, ¿vale? Voy a hacer que mi main visualice cosas en consola y lo voy a hacer adrede a través de un método que me visualiza carácter a carácter. Entonces, me da igual como lo llamemos, static void, saca carácter. Aquí le pasamos el carácter que queráis. Y esto simplemente va a hacer una visualización de este carácter. Como vamos a sacar muchos, voy a dedicarme a sacar un montón de caracteres para entender cómo interactúan los hilos entre sí. Se me va a llenar enseguida la consola, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer, en lugar de sacar cada carácter en una línea, los voy a sacar sin salto de línea. Esto simplemente por ver más cosas en la misma consola, ¿vale? Por no tener que andar ahí saltándonos páginas y páginas de consola. O sea, voy a sacar todos los caracteres seguidos, pero entonces se nos llenaría unas líneas al infinito. Entonces os voy a romper las líneas de vez en cuando. Por ejemplo, voy a contar 100 y voy a romper las líneas cada 100 caracteres. Entonces, ¿cómo cuento 100 aquí dentro? No puedo porque vamos a llamar este método desde fuera. Lo hago con un atributo. Defino un private int, yo que sé, contador, contador de caracteres. ¿Sí? Como estoy llamándolo, lo voy a llamar desde un método estático, lo voy a definir static también. Porque la voy a utilizar desde los métodos estáticos, no voy a crear objetos para este ejemplo. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es visualizar el carácter, pero cuando visualizo un carácter, pues por ejemplo incremento el contador. Y cada 100 caracteres salto de línea. Y con cars mayor o igual que 100, por ejemplo. 100 como podrían ser 150, ¿eh? Me estoy inventando el número. Hago un print el n. Fijaos que he quitado el ln de aquí arriba, ¿eh? O sea, estoy quitando el salto de línea después de cada carácter y lo estoy poniendo cada 100 caracteres. Y vuelvo a iniciar el contador a cero para volver a empezar a contar a cero desde la siguiente línea. ¿Sí? O sea, es preparar un método. Esto no tiene nada que ver con hilos de momento, ¿eh? Es preparar un método para poder sacar caracteres y voy a llamar a ese método desde distintos hilos después. Pero vamos a empezar llamándole desde el main. Entonces quiero empezar a sacar caracteres desde el main. Pues voy a hacerme un while súper básico que me dure un rato. O sea, que me dure eternamente. While true. Saca carácter. Es un while infinito. Lo voy a tener que parar a mano. Luego lo cambiaremos. Y por ejemplo voy a sacar el guión. Como digo, de momento solo tenemos un hilo, que es el hilo del main. Y vamos a ver que lo que va a hacer ese hilo es llenarme de guiones la consola. Es esperar, ¿no? Y cada 100 caracteres va a saltar un salto de línea y se puede pasar así horas y horas hasta que lo paremos. Porque como el while es con true, no he puesto condición de terminación. El while es infinito. Con lo cual siempre lo estará ejecutándose hasta que el hilo es muy lo pares a malas, ¿no? Vayas al stop de Clipset o vayas a tu gestor de procesos y abras en tu sistema operativo tu gestor de procesos. Y digas, oye, ¿aquí dónde tengo el Java? Pues aquí entre todas estas cosas habrá algún proceso que es el de Java. Si lo ponemos ordenado por nombre lo encontraremos más fácil. Que tendrá un montón de CPU porque se está ejecutando a saco. Voy. ¿Has puesto el println con el if? Bueno, total que esto mismo que lo hago con el stop de Clipset lo puedo hacer también yendo a mi gestor de tareas y buscando la tarea que... No sé por qué ahora no la veo, por ejemplo. Ah, vale, está ahí. Vale, dependiendo de esta de Clipset veis que hay una Java ahí, Platform Minery. Entonces podría pararla ahí o Clipset me lo facilita porque puedo dar aquí al stop. Sí, sí, pero acordaos que cuando no estéis en el Clipset el stop no va a estar, ¿eh? O sea, esto está ahora solo lo que estamos ejecutando desde Clipset. Pero cuando veamos un programa a nuestros clientes, al cliente le llegará un ejecutable, un punto class o punto hard, el usuario final ejecuta ese punto hard y no va a estar viendo la consola. O sea, hacemos 100 caracteres y cada 100 caracteres un salto de línea. ¿Sí? O sea, el print de arriba lo que hace es sacar un carácter sin salto de línea después. Println, saca lo que le pongas aquí, en este caso nada. Y un salto de línea después. Entonces estamos haciendo 1, 2, 3, 4, 5, hasta 100 prints. Y después del 100, contamos 100, y después del 100 a un salto de línea. Y así sucesivamente. ¿Sí? Bien hasta aquí. ¿Cuántos hilos tenemos? Uno. ¿Problemas? Ninguno. El problema va a ser cuando tengamos varios hilos. ¿Por qué? Porque se van a empezar a pegar. ¿Con qué? En este caso con la consola. Si hago con varios hilos, saquen cositas a la consola, pues se van a empezar a mezclar el consola. Entonces vamos a experimentarlo con lo que ya sabemos, que es swing. ¿Vale? Sabemos que swing genera un nuevo hilo, y que ese hilo hace cosas independientes de nuestro mail. Vamos a ver cómo funciona eso. Primero, voy a relajar un poco la condición de finalización, porque he dicho que nunca acabe, y esto no es muy realista. Voy a hacer que acabe, por ejemplo, a los 10 segundos. ¿Cómo haríais para que ese while acabe a los 10 segundos? ¿Este, este? No a los 10 caracteres, a los 10 segundos. O sea, puedo contar caracteres, pero ¿cuántos van a salir en 10 segundos? No lo sé. Si supiera que en 10 segundos van a salir 14 millones de caracteres, pues podría decir, mientras el contador de caracteres sea menor que 14 millones. Pero no lo sé. Pues si no sé contar caracteres, puedo contar tiempo. Miro el tiempo, esto lo hacéis en el reloj, ¿no? ¿Cómo me cuentas si te digo, avísame en 10 segundos, cómo te lo haces? Pues te miras al reloj y dices, Marco, es la hora, la hora es esta, voy mirando, y cuando hayan pasado 10 segundos te aviso. Pues eso mismo lo podemos hacer en Java. En Java hay un reloj, que es el current time milis, que ya lo hemos comentado, es el número de milisegundos que han pasado desde el 1 de enero de 1970, aunque me da igual el número tan grande que sea, es un número que se actualiza cada milisegundo. Entonces, si guardo el número que es ahora, cuando empiezo a ejecutar el programa, lo guardo en un long, ¿no? Lo guardo en una variable, long tiempo actual, igual a current time milis, ¿cómo hacemos entonces que esto en vez de un true me mire que hayan pasado, que lo siga haciendo solo si todavía no han pasado 10 segundos? Resto al tiempo actual, 10 milisegundos, 10 segundos, 10.000 milisegundos, y miro si eso es mayor o menor el tiempo inicial. O sea, tengo un tiempo inicial que va a estar fijo, tengo un tiempo actual que va a seguir subiendo, cuando este tiempo se pase de 10.000 con respecto al inicial, o sea, por ejemplo, mientras tiempo más 10.000 sea mayor que el tiempo actual, sigue ejecutándolo, y cuando el tiempo inicial más 10.000 ya no sea mayor, o sea, sea menor que el tiempo actual, es que ya han pasado 10 segundos, ¿no? 10.000 milisegundos, 10 segundos, porque 10.000 milisegundos son 10 segundos, ¿por qué 10? porque se me ha ocurrido que sean 10, si queréis que sean 5, pues 5.000, ¿vale? O sea, esto se va a estar ejecutando en 10 segundos, aproximadamente, con precisión de milisegundo, sí, pero este, o sea, aquí depende del método que tengas de partida, el método de partida te devuelve milis, ¿perdó? Bueno, pues si quieres por mí, ¿no? Sí, pero no puede medir una... Claro, o sea, si este punto... No, pero del milisegundo estás de acuerdo conmigo que siempre puedes sacar el segundo, también del segundo no puedes sacar el milisegundo, por eso el sistema definió un milis, porque del milis siempre puedes sacar el segundo, pero del segundo no puedes sacar el milisegundo, pero de hecho, es que sepáis que para mediciones más precisas hay un nano, nanotime, que te devuelve los nanosegundos, pero ahí no desde el 1 de enero de 1970, que no cabrían, porque son muchos más, sino desde el inicio de la sesión de tu ordenador, o sea, cuando tu ordenador se arranca, se reinicia un contador que cuenta nanosegundos, y si quieres medir súper preciso tiempos, puedes contar nanotime y diferenciar nanotime entre este punto y este, cuánto ha pasado, restas el primero menos el segundo y sabes cuántos nanosegundos tu código está tardando en un sitio de trabajo. Vale, en este caso nos sobra con esto, porque lo que quiero simplemente es medir aproximadamente 10 segundos y con eso lo estoy mediendo con precisión de milisegundos, o sea, que lo estoy mediendo bastante preciso. Si miráis con un cronómetro, veréis que ha salido durante 10 segundos guiones y en el momento en el que se pare, como mi web se acaba, pues ahí se acaba el último guión. Como os digo, no sabemos a priori cuántos van a salir, porque el número de caracteres que se pueden escribir en consola en 10 segundos es un número variable. Depende de tu ordenador, depende de cómo esté de cargado el sistema operativo. ¿Vale? Entonces lo que os decía, ¿cómo hacemos que a la vez que esto Swing esté haciendo cosas? A la vez que mis 10.000 milisegundos de caracteres guión están saliendo a consola. ¿Qué tenemos que añadir a nuestro programa para que Swing haga sus cosas? Una ventana y visibilizarla, ¿no? Pregunto, ¿dónde lo hago si quiero que pase a la vez? ¿Lo hago aquí al final? ¿O lo hago aquí al principio? Si lo hago al final y al final saco la ventana, a la vez que Swing esté ejecutándose, va a seguirse ejecutando mi bucle de 10.000. ¿Veis? Si lo hago al final, que está bien, primero se ejecuta mi mail y cuando acabe mi mail salen las ventanas. Si quiero que mientras mi mail se esté ejecutando, también se estén ejecutando las ventanas, Swing, lo que vamos a hacer al principio porque si a la vez digamos que salen los dos coches de carreras. Sale mail por un lado y Swing por el otro y a la vez que mail está haciendo sus cosas, Swing está haciendo las suyas. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo al principio. Lo voy a hacer con una ventana súper sencilla y simplemente lo quiero para probar si esto de Swing efectivamente es un hilo o no. J-Frame, ventana, new J-Frame, voy a hacerla con lo mínimo, ¿vale? Lo mínimo es el SetDefaultCloseOperation que le voy a poner un Dispose. ¿Sí? Un tamaño, lo que sé, 400 por 300, una posición, acordaos de aquí poner una posición que os vaya bien a vosotros, voy a poner una que me va bien a mí para que me salga en pantalla pero no pongáis vosotros una tan larga porque acordaos que os queda fuera de la ventana. Yo tengo dos ventanas, a mí me va bien esa pero vosotros ponen una posición más pequeña, 100-100, 200-100. ¿Ahora están mezclándose? ¿De momento tenemos ya dos hilos? Probar. No tiene ninguna pinta, ¿por qué no? Porque Swing se lanza, se inicia en cuanto hacemos que nuestra primera ventana sea visible. Mientras no tengamos ventanas visibles, Swing está dormido esperando. O sea, es un hilo que no lo gestionamos directamente nosotros, lo gestiona Java. Entonces nosotros lo que podemos es indirectamente llamarle a Swing. ¿Cómo le llamamos indirectamente? Hacemos visible una ventana y cuando hacemos visible una ventana Swing se activa. Esto todavía no lo hemos hecho por eso solo hay un hilo y por eso al acabar los 10 segundos se acaba nuestro programa. Pero vamos a activar la ventana. Ahora ya sí, hay una ventana, Swing está dibujando esta ventana y mientras Swing está dibujando esta ventana nuestro main está sacando guiones a saco. Sabemos que Swing está funcionando porque si hacemos cualquier cosa con la ventana responde. Crece, decrece, no tenemos gran cosa más pero ahora vamos a meter algún evento. La ventana funciona. De hecho funciona tanto que aunque se acabe tu main lo hemos visto ya, ¿no? El programa no se ha acabado. ¿Por qué no se ha acabado? Porque el hilo de Swing está funcionando. Al principio pensábamos que el programa se acababa cuando se acababa el main. Luego descubrimos que Swing ha estado por ahí y sabemos que el programa se acaba cuando Swing se acabe y cuando el main se acabe. O sea, los dos tienen que acabarse. Porque de hecho si probáis a cerrar la ventana antes de que pasen los 10 segundos si ahora cierro la ventana obviamente se va a cerrar si hacéis la prueba contraria de saco e inmediatamente cierro la ventana tampoco se acaba el programa. O sea, el programa para que se acabe tiene que tener ningún hilo funcionando. O bien si está en main funcionando o bien si está en main funcionando el programa se vive el momento en el que los dos se paran el programa se para. O sea, por decirlo así por redefinir nuestra creencia un programa de Java se para en el momento en el que todos sus hilos se han parado. Si hay alguno funcionando el programa sigue funcionando. para que cuando tú cierras la ventana haciendo esto la ventana se haga un dispose y como swing ve que no hay ventanas activas swing se cierra. En este momento swing ya no está. Pasados 10 segundos en este momento el main ya no está. El programa se cierra. De la misma forma si todavía no das a la X dejas que pasen 10 segundos swing sigue ejecutándose y aunque se acabe tu main swing se sigue ejecutando de hecho ya hemos dicho que en programas de ventanas normalmente el main no durará nada. El main simplemente sacará una ventana la hace visible y se para. ¿Vale? Porque una vez que swing está activo quien toma el control digamos que es swing. Y es el hilo de swing el que hace todo lo demás. Si la ventana no sea visible no significa que swing se acabe porque swing espera que las ventanas estén liberadas. Entonces si la pones en visible en true inmediatamente se activa swing si la pones visible en false swing sigue esperando que esa ventana en algún momento se pueda volver a hacer visible. Entonces swing para que se pare necesita que la ventana se libere o sea que se haya un dispose. Por eso lo que me preguntaba antes un día si no haces el dispose on close aunque cierres la ventana swing sigue activo. En los pasados acordáis cuando empezamos con ventanas. Por eso si queremos que swing se cierre aquí hay como dos dependencias. Swing se cierra cuando todas las ventanas están borradas, liberadas. Entonces si tenemos alguna ventana que no se libera swing no se cierra. Y la segunda dependencia es que nuestro programa se cierra cuando todos los hilos se cierran. Entonces tanto swing como el main tienen que haber acabado para que el programa acabe. Todavía no ha acabado mi programa porque todavía soy gestante. ¿Cuándo va a acabar mi programa? Cuando cierre la ventana. Vale, vamos a hacer lo más interesante. Vamos a hacer que la ventana también pueda escribir cositas a consola. A ver que pasa en la consola en cuanto mezclamos dos hilos. Entonces ¿cómo hago esto? Pues como tengo una ventana vacía voy a hacer que el panel principal el panel que sí que está siempre dentro de toda ventana responde a eventos de ratón. El evento de ratón es el que más veces ocurre. Pues voy a hacer un mouse motion listener aquí voy a mover el ratón y a ver si según voy moviendo el ratón saco cosas a consola y a ver qué pasa en consola. ¿Vale? ¿Qué error esperarías que te diera? Bueno, digamos que la consola es... Eclipse configura su propia consola y la configura de manera que aunque la llenes la va vaciando. De hecho si probáis sacar cosas es en consola y vas para arriba hay un punto en el que ya no te sube más. O sea, dice ¡Uh! Esto se me está llenando quito lo de antes. Entonces no va a dar problema. No va a dar problema. Se van a intercalar. Se van a intercalar. Muy buena apreciación. ¿Qué más cosas creéis que pueden pasar? ¿Perdón? Van a intentar escribir a la vez en consola. Y la consola como es un recurso de acceso secuencial el que llegue primero escribirá su carácter y el que llegue segundo escribirá el suyo. Esto suelo poner el ejemplo del mundo real. ¿Qué pasa en un baño? Cuando hay dos personas que a la vez quieren ir al baño. Pues tenemos una convención que es que se forma una cola. La cola es la solución que hemos encontrado para cuando dos recursos, cuando dos hilos quieren utilizar a la vez un recurso limitado. Si no pusiéramos una cola sería un problema, ¿no? Porque traíamos siete a la vez al baño. Entonces para evitarlo lo que hacemos es poner un sistema de control de manera que solo el primero que entra, entra, cierra la puerta, cuando se acaba abre la puerta y sale y entonces entra el siguiente. Bueno, pues la consola es como un baño pero un baño muy rápido en el que uno escribe un carácter, llega al otro y escribe el siguiente, llega al otro y escribe el siguiente y se van superponiendo los caracteres en secuencia. Eso es lo que efectivamente nos va a pasar. Pero vamos a probarlo. Añado el mouse listener, me creo una clase interna anónima implementando el interfaz motion listener, perdón, mouse motion listener, he dicho que iba a hacerlo porque este genera más eventos, realmente podría añadir cualquier escuchador, pero este genera muchos eventos si movemos al ratón, así que me va bien. Entonces, por ejemplo, en el move, el move se va a activar cada vez que mueve el ratón muchas veces, voy a hacer que también saque caracteres a esta consola. O sea, voy a utilizar, saca el carácter y lo que se va a cambiar. En lugar de guión voy a ponerle un M de ratón, por ejemplo, o una R, lo que prefiráis. O sea, voy a pelearme por el mismo recurso. Entonces, un primer aprendizaje, una primera frase que quiero que os resuene es, el hilo no es el código. Tendemos a pensar, main es un hilo y swing es otro. Entonces, este es el código del hilo de main y este es el código del hilo de swing. Siempre se empieza en un código, pero a partir de ahí el código hace lo que tenga que hacer. Entonces, saca el carácter de qué hilo es. Pues depende, porque a veces lo va a llamar main y a veces lo va a llamar swing. O sea, los dos hilos van a venir a ejecutarse en distintos momentos y no vamos a poder anticipar cómo se van a pegar entre ellos. A veces uno estará ejecutándolo, el otro estará ejecutándolo. Obviamente, si podemos anticipar que va a ser mucho más frecuente el uso de saca carácter de la consola porque está a saco, haciendo un while, sin pausas, luego meteremos una pausa, pero de momento como está a saco pues va a usarlo a piñón y en cambio la ventana os va a estar generando humildemente unos cuantos eventos por segundo. Vamos a verlo. Ahí está la consola y mover todo lo que podáis de rápido el ratón por aquí arriba y veréis unas cuantas M's, unas pocas M's distribuidas entre unos muchos guiones. ¿Por qué hay tan pocas M's? Porque efectivamente, fijaos que al final en cuanto se acaban los 10 segundos y empiezan a salir y saco las M's, ¿no? O sea, cuando ya se ha acabado de pelear por el recurso y solo está la ventana sacando cosas, pues solo la ventana saca M's. Hasta ese momento, si vamos hacia arriba en nuestra consola, voy a cerrar y observar lo que ha pasado, pues hay M's desperdigadas en un listado de guiones súper grande en el que aparentemente todo ha ido bien. Lo que decíais, se van a intercalar. Y me puede ocurrir, y por eso he ido a Drede a ver si tengo suerte, he tenido suerte, ¿vale? Y me ha ocurrido algo que a lo mejor es un poco raro. ¿Pensáis esta línea? ¿Cómo pueden dejar este tema? Si hemos contado 100 y ahí hay 101, hemos tenido mala suerte o buena suerte, depende de cómo lo veamos, ¿vale? En cuanto lanzamos hilos al mundo a vivir, ya no controlamos cada hilo que hace y mucho menos controlamos en qué orden llega cada cosa. Y esto llega hasta un nivel hasta el que ahora no habíamos tenido que pensar. Y es que el mismo código, que hasta ahora para nosotros era una cosa íntegra, alguien ejecuta este código y lo ejecuta y el principio está al final, pues puede ser que dos lo estén ejecutando a la vez. Y eso es lo que ha pasado. O sea, esta cosa tan rara que nos acabamos de ver que es coincidencia, si lo miráis en vuestras consolas a lo mejor no os ha pasado. O sea, tienes como que subir todas las líneas, haber hecho muchas veces lo del ratón y tener la mala suerte, estadísticamente, de que en algún momento te haya coincidido que las dos cosas hayan escrito un carácter, no sé si lo tengo por debajo o por arriba. Ahí. ¿Qué ha pasado? El hilo de la consola, el del main, está ejecutando esto, en el mismo momento hay un evento de ratón que también ejecuta esto, y tenemos la mala suerte que los dos entran a la vez en el hilo. ¿Qué es lo raro que es? Dos hilos a la vez ejecutando el mismo código, pues esto es lo que puede pasar cuando hay programación multihilo. Por eso la programación multihilo es mucho más compleja que la programación mono-hilo. En informática, de hecho, tardó en existir, ¿vale? En los 60, 70, 80, prácticamente todo lo que hacíamos era programación de un solo hilo. A partir de los 80 ya tenemos sistemas mucho más evolucionados, más complejos, de hecho, las propias CPUs de hoy traen muchos núcleos, muchos núcleos significa que hay dentro de la CPU pequeños ejecutores que a la vez hay varios haciendo cosas en paralelo, ¿bien? Y eso es la programación multihilo, que a la vez han llegado dos hilos y se están ejecutando este código. Y por eso, ¿por qué pasa que yo aquí siento un carácter ese? Porque a la vez ha entrado el hilo de swing y ha entrado el hilo de main, los dos eran mayor que 100, el primero que llegó, que no sé cuál es, probablemente fuera el del main, contó 100 y empezó a hacer esto, llegó el otro, contó 101 y empezó también a hacer esto. Y según el orden en el que uno se ejecute antes o se ejecute después, pues te salen, por ejemplo, como me pasa aquí, dos saltos de línea. No tendría que salir dos saltos de línea, pero me salen dos porque los dos se han entrado en el 6. Uno con 100 y otro con 101. ¿Lo veis? Hay dos hilos pegándose por dos recursos compartidos. Un recurso compartido es muy obvio y es la consola. Están haciendo los dos a la vez cosas a consola, por eso se mezclan en el 6 millones, ¿no? Pero hay otro recurso que es más importante todavía y que no está obvio, que es el contador de caracteres. Yo aquí tengo una única variable que están intentando modificar los dos hilos. Entonces, mi suposición inicial es que esto sólo va a llegar hasta 100 y en cuanto llega a 100 se vuelve a poner a 0. Pero no, como los dos hilos están a la vez sumando uno al contador de caracteres, llega a 101, que es algo que normalmente no esperábamos que pudiera pasar, y me llega a escribir un carácter 101 en esa línea. Como ha llegado a 101 y los dos hilos han coincidido que han entrado a la vez en el IF, pues los dos han escrito su print el N y por tanto hay dos saltos de línea en una línea blanca. Esto cuanto más forceis en la estadística más cosas raras os pueden pasar. De hecho, luego vamos a lanzar otro hilo que también os ha cobrado ese tanto de caracteres y veremos que pasarán cosas raras de todo el tiempo. ¿Se entiende? Entonces, máxima, el hilo no es el código, el hilo es quien ejecuta el código. Y según como lo programemos podemos tener un código en el que pasen varios hilos. Y según como lo programemos, si el hilo es muy activo, nos puede ocurrir que a la vez el mismo código esté ejecutándose por varios hilos, que la misma variable esté siendo accedida por varios hilos. El hilo tampoco es el dato, ¿vale? Una cosa es el dato y otra cosa es el hilo. Entonces aquí hay un único dato que es esta variable estática y dos hilos que están utilizando ese mismo dato. Si solo consultas no hay problema, ¿vale? Porque cuando solo consultas un dato da igual cuántos lo consulten. La hora. La hora es una cosa internacional. Da igual que a veces estemos todos mirando la hora y ahora van a ser la misma para todos. Pero imaginaos que todos pudiéramos modificar la hora internacional. Y que todos pudiéramos decir no, ahora no son la 1.33, ahora es las 5.27. Tendríamos un problema, ¿no? Porque a la vez varios podríamos estar modificando de distintas maneras incoherentes la hora. Eso es lo que está pasando aquí. A la vez varios están modificando el contador de caracteres. Entonces es un poco arbitrario lo que nos puede ocurrir cuando varios hilos están a la vez modificando el mismo valor. De hecho hay dos cosas que nos van a generar problemas con hilos. Una de las cosas es cuando dos o más hilos acceden o modifican fundamentalmente cuando modifican el mismo dato. La misma variable, el mismo array list, el mismo objeto. O sea, si dos a la vez quieren modificar el mismo dato puede ser que eso nos genere problemas. Suelo poner el ejemplo de la cocina, ¿no? Es como si tú estás en una cocina dos cocinando. ¿Eso genera un problema? No, dos cocinando el espacio, uno bate los huevos a la vez que otro hace no sé qué. Imaginaos que solo hay una sartén y los dos quieren usar la sartén a la vez. Pues eso es lo que nos está pasando. Tenemos una sartén y están utilizando dos a la vez. Uno está echando el huevo, el otro está echando el aceite, el otro está quitando no sé qué y el otro echa pimienta, ¿no? Y es como lo que me sale al final es un lío. Claro, porque estamos dos a la vez utilizando el mismo recurso. ¿Quiereis preguntar algo? No sé si... No, no, no. Ok. Entonces, generar hilos no es difícil, lo que puede pasar es que nos pasen cosas un poco raras si los dos hilos a la vez están haciendo el mismo sitio. Como de momento el ratón no hace gran cosa con la consola, pues estos problemas a veces no existirán, o sea, es muy raro que se nos den y si se nos dan, a ver, el problema tampoco aquí, es muy grande, ¿vale? O sea, en lugar de sacar el número de líneas que hubiese sacado, pues una línea tiene un poco más de longitud y ha sacado dos saltos de línea ahí. ¿Esto es un problema? Para lo que estamos haciendo ahora, no, ¿vale? Pero imaginaos que estamos haciendo un sistema de control de un respirador artificial en el que en lugar de líneas de texto estamos controlando el ritmo de un respirador de un paciente que se nos puede morir. Vale, pues entonces tenemos que ser mucho más precautos con qué hilos están accediendo a la vez a las variables que dan forma a ese respirador artificial. Me he ido a poner un ejemplo especialmente duro, ¿no? Puedo poner el del Boeing 737 Max este que se estrellaron dos Boeing hace unos años, ¿no? A cuenta de... no solo del software sino de una mala gestión de la compañía. Hay un documental, por cierto, muy recomendable en Netflix al respecto del problema del Boeing 737 si os interesa el tema. Bueno, hay casos en los que esto puede ser mucho más delicado. De momento aquí estamos aprendiendo y es delicado hasta cierto. ¿Vale? ¿No sería más lógico hacer dos de estos diferentes para cada uno? ¿Dos saca carácter? Sí, pero si quieres la misma consola... O sea, aquí el rollo es que quieres la misma consola. Tu propuesta es buena, ¿eh? Hago dos consolas. Guay, ahí no tienes problema. Tienes dos ventanas. Una es la consola de main y la otra es la consola de tu swing y cada uno saca la suya. Entonces tendrías dos variables contadoras. Cada uno solo modifica su variable contadora. Ahí no habría problemas. O sea, este problema solo va a ocurrir cuando dos o más hilos quieren acceder al mismo recurso. Sea ese recurso un fichero, sea ese recurso una variable, sea ese recurso un objeto, sea ese recurso la consola o una base de datos. Esto es lo que se llama sistemas concurrentes. Es un sistema que a la vez varios hilos están haciendo cosas con los mismos objetos, con los mismos datos. Vale, pues ese va a ser un problema de los hilos que más adelante en programación 3 abordaremos con un poco más de profundidad. Hoy, de momento, en programación 2 súper contentos y solo entendemos los mecanismos de los hilos, cómo funcionan y luego ya profundizaremos en ellos. Un poquito. Sólo lo que veamos hoy. Sí, sí, en el examen podéis llevar lo que queréis. Apuntes, código. Mi hipótesis de partida es que no hace falta llegar mucho al examen para volver a hacerlo bien, pero si alguien se lo sentís más seguros... No, que si lo sabes hacer o si sabes por donde van los tiros no necesitas consultar esas cosas porque el propio Eclipse ya te da las pistas que necesitas. O sea, cualquiera se nos puede olvidar cómo se llamaba el método que sacaba no sé qué en el Moose Listener. Pero Eclipse ya te va a ayudar a buscar los métodos de Moose Listener. O sea, que sólo el entorno de desarrollo integrado ese Eclipse debería valer para todo lo que tenéis que hacer en un examen de programación de los estudios. ¿Y el examen global es más difícil de los estudios? Hombre, el examen global sí es más difícil porque integra todo. Sí, no puedo decir que no. Si el examen global sí es más difícil. ¿O la programación es un entero? Lo entiendo, lo entiendo. Vale. Bueno, entonces igual que hay Swing y el hilo de Swing no lo escribimos nosotros el hilo de Swing está todo el rato pintando la ventana y gestionando eventos. Pintando la ventana y gestionando eventos. Ese no lo escribimos nosotros. El mail sí lo escribimos nosotros. ¿Cuándo acaba el hilo de Swing? Cuando no hay ventanas. ¿Cuándo acaba el mail? Cuando se acaba el mail. Bueno, pues la buena noticia aquí es que tenemos un mecanismo que nos da los lenguajes de programación que nos permite generar hilos nuevos. Que no son ni Swing ni mail. Nuevos. Más hilos. Vamos a meter más hilos en el video. ¿Vale? Pues vamos a tirar este mismo ejemplo y vamos a empezar a sacar a consola más hilos que se pelen por la consola. A ver qué pasa. ¿Sí? Vale, la sintaxis de crear un nuevo hilo es súper fácil. Hay dos maneras. Una, heredando de la clase Thread y otra implementando la interfaz con la enable, pero son muy parecidas. La que más os guste podéis utilizarla porque no hay una larga lista de pros y de contras. ¿Vale? A gusto el consumidor. Igual que cuando implementáis un interfaz con el mouseMotionListener lo puedes hacer heredando mouseMotionAdapter o lo puedes hacer implementando mouseMotionListener, pues para un hilo también puedes heredar de una clase o implementar un interfaz. Heredar de una clase manera 1 la clase es Thread como era de esperar. ¿Vale? Hilo en inglés, Thread, programación Multithread, Multihilo, Multithreading, es el nombre que se da todas estas cosas. ¿Qué hay que hacer? Crear un objeto de la clase Thread. ¿Esa clase ya está en el método? Sí, es una clase de Java que está en Java.lang. Esta es una de las clases esenciales del sistema. Esa clase tiene un método run. ¿Vale? Así como el método principal del hilo principal se llama main, el método que se va a ejecutar del hilo Thread es el método run. Lo que pasa es que si solo instancio la clase el método run es vacío. ¿Vale? Entonces puede instanciar un hilo así simplemente y el que hace la magia es el método start. ¿Qué hace start? Hace la magia. Crea un nuevo hilo de ejecución y le pasa la receta de un método run. Dice, oye, te he creado, soy tu dios, ¿vale? Eres un nuevo ejecutor. Ahora te digo lo que tienes que hacer. Estas son las tablas de la ley y esa es tu receta. Run. Y el hilo se dedica a ejecutar run y cuando acaba run se acaba. O sea, igual que el main. Lo que pasa es que con un run en lugar con un main. Pero es lo mismo cuando tenemos un main que ya pasa. Pues hay alguien misterioso que crea un hilo para ese main y que le lanza a ejecutar el run. Pues eso mismo va a pasar con un run. Le lanza a ejecutar el run. Lo que pasa es que como os digo el run por defecto de la clase 3 es un run vacío. Entonces si hacemos esto se va a lanzar un tercer hilo pero ese tercer hilo se acaba inmediatamente y es como si no pasara nada. ¿Vale? O sea, no tenemos código para ese tercer hilo con lo cual en cuanto se pasen los 10 segundos y se cierre la ventana nuestro programa se seguirá acabando. ¿Qué voy a hacer? Voy a crear un método run en esa clase 3. Como estoy heredando la clase 3 con una clase interna anónima lo podemos hacer exactamente igual que hemos hecho las clases internas anónimas. O sea, abro aquí una llave cierro ahí una llave y le meto un método run. El método run es public void run sin parámetros. Aquí al final le pongo un punto y coma esto es lo mismo que hemos hecho con los escuchadores. Estoy haciendo una clase interna anónima que hereda de la clase 3. Que podríamos hacerlo con una clase externa o podríamos hacer con una clase interna con nombre da igual. O sea, no es que tenga que hacerse con una clase interna anónima es que es cómodo hacerlo con una clase interna anónima. Pero podrías hacer una clase por aquí mi hilo extends thread y hacerla al final o hacerla en otro fichero. ¿Vale? Esto lo podemos hacer con clases con nombre con clases externas de la manera que queramos. Si es que es cómodo. ¿Perdón? Run. O sea, la clase 3 tiene un método run. Ese es el que vamos a cambiar. Porque el run de la clase 3 es vacío. Entonces vamos a hacer un run que tenga código. Y voy a hacerlo súper fácil. Esto mismo que hace el main voy a hacerlo en el run. O sea, lo cogemos, lo copiamos. Sí, se puede poner override, correcto. Override, acordaos que es una una notación que le ayuda al compilador a compilar. Entonces efectivamente es un método sobrecargado, un método redefinido. Es correcto poner override, aunque como habéis visto también compila sin ponerlo, pero digamos que le ayuda al compilador a saber que ese método está redefinido. Si ponéis override y os equivocáis en la sintaxis, por ejemplo, si ponéis un boolean aquí o yo que sé, el compilador te va a avisar que no hay ningún método run que devuelva un boolean en tu clase padre. Sin embargo, si no pones el override pues te dejaría definir cualquier cosa. O sea que sí que es conveniente como dices poner el override. Copio tal cual el código, ¿vale? O sea, durante 10 segundos voy a sacar, pero en vez de sacar guiones voy a sacar, yo que sé, uno de hilo uno. Otro carácter, ¿vale? Me da igual, ¿vale? Y ahora, ¿qué creéis que vamos a tener? Vamos a tener unos intercalados con guiones, ambos a saco. Porque ambos van a estar solo haciendo eso durante 10 segundos. Pues durante 10 segundos vamos a tener un montón de hilos, de unos y un montón de hilos. No, no lo hacéis todavía. Porque quiero que pensemos un poco en lo que esperamos que ocurra, ¿vale? Estoy diciendo que los hilos se ejecutan en paralelo. Voy a destriparos un poquito, voy a ir al bajo nivel, ¿vale? En el bajo nivel tú puedes tener varias CPUs. Entonces lo ideal es que le digas, mira, este trabajo es de la CPU 1, este trabajo es de la CPU 2 y a la vez estén las CPUs físicas haciendo cada uno un trabajo. En ese caso pasaría una serie de cosas, pero no es lo habitual. Lo habitual es que los sistemas operativos, los recursos de programación, que son multi-hilo, no necesiten que físicamente haya varias CPUs. De hecho, aunque haya varias CPUs, no las suelen utilizar. Utilizan solo una. Y diréis, ¿y entonces qué pasa en paralelo? De verdad, nada. De verdad, lo que está pasando es que en nanosegundos hay un gestor, lo que se llama un dispatcher, que le dice, oye, ejecuta este código un poquito y ahora te paras, y ahora ejecuta este código un poquito, y ahora te paras, y ahora ejecuta este código otro poquito. O sea, vas a dar como pequeños slots, pequeñas franjas de tiempo, a cada uno de los hilos. Y eso que nos parece que estén ocurriendo a la vez, realmente no ocurre a la vez. O sea, realmente si miramos con un microscopio, están como cada uno un poquito, cada uno un poquito, cada uno un poquito. O sea, estamos simulando ejecución en paralelo, que es el que esto se inventó mucho antes de que llegaran las CPUs paralelas, por lo cual hemos tenido que saber hacer sistemas operativos de multitarea con ordenadores que realmente no eran multitarea. De hecho, cualquier sistema operativo, cualquier Windows, Linux o Mac que tengáis entre manos, es capaz de ejecutar a la vez muchas aplicaciones. ¿Y cómo lo hace? Distribuyendo el tiempo de CPU entre las aplicaciones. Si además el sistema operativo está bien programado, pues además hace que una CPU ejecute una cosa y otra ejecute otra. Pero en Java, de hecho, solo una CPU va a ejecutar todo. Y eso nos va a ayudar a entender lo que nos va a pasar, ejecutar ahora. Intentemos buscar un criterio entre por qué, cuántos unos, cuántos guiones, y cuántos unos ahora, y cuántos guiones ahora. Aquí no es muy intuitivo, a que esperábamos más bien pensar guión uno, guión uno, guión uno, guión uno, guión uno, pero no es lo que pasa. ¿Por qué? Por lo que os acabo de decir. El ejecutor de Java dice, venga, ahora te ejecutas tú un poquito, hilo uno. Ese hilo se ejecuta un poquito. Espera, para, para, ya te ejecuta demasiado. Ahora le dejo al main, y el main se ejecuta todo raro. Y ahora le dejo al hilo uno, y ahora le dejo al main. ¿Qué estamos viendo aquí? El resultado de una programación bastante caótica, porque no nos asegura el dispatcher que el tiempo que voy a dar a cada hilo sea siempre el mismo tiempo ni siempre en el mismo orden. O sea, el dispatcher no está preparado para ser un juez súper justo que diga, exactamente tú estos nanosegundos y tú estos nanosegundos, y te corta los 5 nanosegundos y a ti te activo a los 10. No, va dando tiempos. Pensate, además tiene que hacer otras cosas que probablemente no estamos prestando esa atención. El propio swing está ejecutándose y haciendo cosas, ¿vale? Y hay otros subsistemas de Java que no estoy hablando de ellos, que también existen a los que también hay que darles un poquito de tiempo. Pues la manera en la que ocurre esto es bastante caótica. Y es un poco rara, porque la manera en que usas hilos es como, Dios mío, de verdad, me está saliendo todo esto tan mezclado. Y además, fijaos, si vais un poquito para arriba en la consola es como que, vamos, esto se lo dices a un programa de parapsicología y seguro que te encuentra alguna causa, ¿no? Misteriosa, pero no hay causa. Vale, esto es caótico. O sea, a veces hay muchos unos, a veces hay muchos guiones, a veces hay algunos pocos, a veces se intercalan, a veces no. El main es un link. O sea, todo programa de informática al menos tiene un link, que es el que ejecuta el link. Vale, vale. Entonces ahora habría tres. Correcto. Aquí tenemos tres hilos a la vez. El de swing, que no lo hemos movido, pero si movemos el ratón, nos saca las emes. Ahí tienes mezclados unos guiones y emes. Porque a la vez hay tres hilos que están ejecutando. ¿Sí? En cuanto empezamos con programación multihilo, tenemos que asumir que hay bastante aleatoriedad. O sea, no podemos presuponer cuánto tiempo va a estar ejecutándose cada hilo o cómo se van a intercalar los hilos entre sí. Y esto lo vemos en la consola. De hecho, si lo ejecutáis dos veces, os saldrán resultados completamente distintos. Si hay un principio de equidad que los sistemas de multitasking, los sistemas de paralelos, intentan. Y os voy a decir ¿qué intentan? Intenta que en el medio plazo los hilos estén más o menos balanceados. Es decir, si tienen la misma prioridad, más o menos intenta que se ejecuten en el mismo tiempo, en el medio plazo. ¿Vale? Entonces, si contarais número de guiones y número de unos, serían parecidos. Pero no iguales, ¿eh? O sea, y es un ejercicio chulo contarles, a ver qué pasa. Y te va a salir unos 14 millones, guiones, 14 millones, 300.000. Y dices, ah, ya tengo la pista, voy a volver a ejecutar. Unos 13 millones, 800.000. Guiones, 13 millones, 200.000. O sea, cada ejecución te va a salir distinta. Pero, como os digo, va a haber una tendencia a que se equilibre. O sea, que más o menos el mismo tiempo que se le ha asignado el CPU al hilo 1 sea el tiempo que se le asigna el CPU al hilo 2. ¿Vale? Pero si cuando un hilo quiere escribir una cosa y el otro escribe, ¿no lo escribe o lo escribe? La consola se concatena. O sea, la consola, digamos que de alguna forma es bloqueante y si alguien me está intentando escribir hasta que no acabo de escribir eso, el siguiente no puede escribir. ¿Pero escribe lo que tenías que escribir antes o ya se borra? Escribe, no, se escribe bien. O sea, si alguien me manda un guión para escribir hasta que no escribo el guión por completo, no empiezo a escribir el 1. O sea, la consola, digamos que secuencializa eso que pasa caóticamente lo secuencializa. Entonces, mira, mira, me estáis viniendo a la vez, espera, tú has llegado antes, saco el guión. Ahora llega un 1, saco el 1. Ahora llega otro 1, saco el otro 1. O sea, la consola está recibiendo un montón de llamadas y saca carácter. Saca carácter está haciendo un montón de llamadas aquí y a la vez hay varios hilos que están ejecutando este código. Entonces, el primero que hace un print es el primero que sale, el siguiente que hace un print es el siguiente que sale. Y fijaos que lo que nos pasaba antes, aquí estadísticamente hablando va a ser todavía mucho más probable. Si miráis un poquito hacia arriba en la consola, seguro que encontráis líneas que tienen 101 caracteres, líneas que tienen caracteres de menos. ¿Veis esta famosa? Esta, famosa no, esta interesante línea que tengo aquí. ¿Por qué? Porque ahora están llegando a saco dos hilos, están en un bucle forever, bueno, por 10 segundos, están no haciendo otra cosa, están poniendo la CPU al 100% para solo sacar caracteres a consola. Entonces, según en qué punto me entran y me coincidan en lo que veíamos antes en ese if, puede ocurrir que te saque líneas más largas, que te las parta por medio, que te cuente mal, o sea, estamos abusando de ese contador, que el pobre contador no da más de sí porque hay muchos hilos, varios hilos a la vez intentando trabajar con él. No os preocupéis de intentar entender ¿y por qué ha pasado esto? que ha pasado esto porque a la vez hay varios hilos intentando utilizar el mismo dato. Entonces, lo que habrá que ver es cómo nos protegemos de eso o cómo lo resolvemos de otra forma. Lo que decías antes, dos consolas, con dos consolas lo resolvemos, vale, porque cada una es independiente y cada una saca del suyo. Pero si necesitas que sea una consola, pues de alguna forma tenemos que poner sistemas básicos muy fácil, pero tendremos que parar algo que aquí no estamos parando, que es que no puedan a la vez estar ejecutando el mismo método. O sea, el problema por lo que me está pasando esto es porque a la vez varios hilos están ejecutando esto mismo. Acordaos, el hilo no es el código, el hilo es quien ejecuta ese código. Entonces tengo aquí un único código que está siendo ejecutado a la vez por varios hilos. A los que esto resulta raro porque pensáis, ¿cómo puede un código ejecutar un hilo varios hilos ejecutar ese código? Pensad que un código es algo que se puede copiar y repetir, es como si tienes una receta y la haces copia, ¿no? Entonces este código es mi receta. Entonces tengo un hilo que está ejecutando esta receta y a la vez tengo otro hilo que está ejecutando esta misma receta. ¿Vale? Lo que es común no es el código, lo que es común son las variables. Solo tengo una variable contadora de caracteres. Y cuando intentas hacer incremento, si los dos hilos se incrementan a la vez, puede ser que algo salga mal o que no se cuente bien o que haya un resultado incoherente como me está pasando en mi consola donde estoy viendo resultados incoherentes. ¿Sí? Lo de la M. Add Motion Listener lo has puesto a lo mejor. O sea, tiene que haber un Mouse Motion Listener y el evento tiene que ser Mouse Motion Listener. Y luego tienes que mover, claro. O sea, estamos añadiendo esto, esto cuando añades a vent, estás añadiendolo al panel principal de la ventana. Gracias. Gracias. Estoy bastante seguro de que no. Es una frase. Esto es una norma de los informáticos. Cualquier cosa que falla, llaman al informático, vamos y todo funciona. Esto es un clásico. Seguiros acostumbrando que os va a pasar. Como te llaman, tengo un problemón, ven aquí, Antoni, solucioname esto. Llega así, mira, mira lo que pasa. Pues no pasa. Pues hasta ahora pasaba. Entonces, Antoni, tienes que estar en el examen así, yendo a todos los lados para que funcione todo. Sí, ¿no? Que pase entre mesas para que de repente funcione todo. No, y los exámenes no pasan nada. Será que primero hay que sacarse el título para que te pase. Una vez que tienes el título, lo que te pasa. Vale. ¿Entendido hasta aquí? Entonces podemos crear hilos nuevos, podemos añadirseos a nuestro programa, y podemos hacer que cada uno de esos hilos haga un trabajo independiente. Vale, estoy haciendo aquí para jugar y para entender que los hilos hagan lo mismo. Todos saquen cosas a consola, pero un hilo se podría estar ocupando de hacer unos cálculos estadísticos, mientras el otro está haciendo una visualización de no sé qué. O sea, esto que estoy haciendo ahora no es muy realista. Lo realista es que cada hilo está haciendo una cosa, y que muchas veces no tengan que ver lo que está haciendo un hilo con lo que está haciendo yo. ¿Vale? Por acabar de entender la sintaxis, os he dicho que hay dos maneras de llevar hilos. Una es generando la clase 3, la otra es implementando la interfaz runable. Vamos a ver la otra manera. Y voy a hacer otro hilo más para liarlo todavía un poquito más. Vamos a añadir un hilo. De la otra manera. Entonces, implementar el interfaz runable. Runable es un interfaz que tiene un solo método, que es, curiosamente, run. Runable, ¿no? Runable es que se puede ejecutar, que tiene un run. Fijaos que tiene mucho que ver con la clase 3, por eso se puede utilizar cualquiera de sus maneras. Entonces, una manera es generar una clase 3 y definir un run. Otra manera es implementar el interfaz runable. También lo estoy haciendo con una clase interna anónima. ¿Vale? Estoy creando un objeto de una clase anónima que implementa el interfaz runable. Y le doy código al método run. ¿Vale? Eso es lo que te permite la sintaxis de una clase interna anónima. Una clase interna anónima que hace un extends sin que lo pongas. O sea, en esa línea que ha tratado, en la línea 26, lo que está realmente Java haciendo es clase nueva sin nombre, extends 3, y crea un objeto de esa clase nueva sin nombre. Igual que cuantos. Correcto. O sea, te hace un extends si es una clase, o un implement si es un interna. ¿Sabes cómo si te hicieras? Si la haces con nombre, tendrías que hacer, en el caso de arriba, class mi hilo extends 3, y si la haces con renanimo, tendrías que hacer class mi hilo, implement su rima. O sea, es lo mismo lo que estamos haciendo con una clase interna anónima. Por eso decía que se puede hacer así, pero se puede hacer de esa otra manera. ¿Eso sería una manera? Jesús. Y esta sería la otra. ¿Sabes lo mismo que estoy haciendo aquí con casos con nombre? ¿Sabes lo mismo decir new mi hilo? ¿Que decir new 3 paréntesis llave? ¿Sabes lo mismo que hago aquí? Si le quito el nombre, si le quito el extends, pero yo arriba ya hago el new. Es que la clase interna anónima es una clase como tal. Esto que estoy haciendo ahí, es como crear una clase así. Lo que pasa que sin nombre. O sea, cuando creas una clase interna anónima heredando de una clase, exactamente lo que estás haciendo es una clase nueva. O sea, podéis que miramos que ponía, Java lo llama dólar 1, dólar 2, dólar 3. Dicimos en algún momento hace unas clases, ¿vale? Java les pone nombres de números, ¿vale? Les pone un nombre ficticio. Java la llama esta, prueba hilos dólar 1. Probabilos dólar 2. O sea, crea clases, lo que pasa es que con nombres ficticios. Porque para nosotros, en funciones informador, esta clase solo la voy a utilizar en un punto que es este. Por eso no hace falta ni que le den nombre. Pero si preferís hacerlo con nombre, espero problemas, ¿vale? Leéis la clase abajo o en otro fichero, ya te he hecho un new, un hilo. Ya está. Estoy creando un objeto de una nueva clase, sin nombre, que hereda de fichero. Pero esto es lo mismo que hemos hecho todo el rato con los escuchadores, ¿eh? O sea, cuando hemos hecho un new mouse listener, estoy creando un objeto de una clase que implementa mouse listener. ¿De una clase sin nombre? Sin nombre. Entonces, la segunda manera es con... Igual que el mouse adapter y mouse listener. ¿Puedo heredar mouse adapter e implementar mouse listener? Pues puedo heredar de thread y puedo implementar anable. ¿Vale? Vamos a hacer un código similar. En lugar de uno, saque doses. Voy. Copiar aquí el código y hacer lo mismo, pero con doses en lugar de con unos. Vamos a hacer un código. O sea, os estoy diciendo que lo mismo es poner la clase anónima aquí, poner una clase con nombre y meter el código en la clase y crear un objeto de esta clase. O sea, que si queréis usar clases con nombre, os acompañáis mejor, sin ningún problema. La diferencia entre usar una clase externa e interna, sí que es que las clases internas pueden acceder a los atributos y las clases externas no. Entonces, si aquí quisiéramos hacer un código que quiera acceder a con cars, no podríamos. Si aquí quisiéramos hacer un código y quiere llamar a saca carácter, no podríamos. ¿Vale? Porque saca carácter es un método externo, no es un método que no está en esta clase. Sin embargo, en las clases internas sí tienes acceso a todos los métodos y a todos los atributos. Por eso usar una clase interna para clases que son temporales, que solo vas a utilizar para una función concreta, es muy habitual. Usa una clase interna, porque esta clase interna tiene acceso a todos mis atributos y a todos mis métodos. Y en este caso necesitas el acceso al método, porque estamos llamando desde todas las clases internas a este método saca carácter. ¿Sí? Bueno. Sí, porque hemos hecho runable, pero todavía no lo hemos utilizado. Fijaos. Hemos creado un objeto runable, pero no lo hemos utilizado para nada. Entonces, la segunda manera es... Primera manera. Heredo de la clase 3. Segunda manera. Implemento runable y creo un hilo. Tengo que crear un thread en cualquiera de los dos casos, ¿vale? Y le digo a ese hilo que utilice el runable. Y esto es llamar al constructor. Y pasarle el runable. O sea, las dos maneras son así. Es decir, o creas una clase thread que tiene un run, o asocias la clase thread que tiene un run vacío, la asocias a un runable que ese sí tiene un run. En cualquiera de los casos, el hilo que lances te va a ejecutar un run. Tenemos el run de la thread o el run del runable. Eso es lo que te va a ejecutar. Porque acordaos que una cosa es el código y otra cosa es el hilo. ¿Vale? El código que ejecuta el thread de arriba es el código del método run de la clase thread que hereda. O sea, este código de aquí es el que va a ejecutar el hilo de arriba. El hilo de abajo va a ejecutar este run de aquí. En cualquier caso, ejecutan run y cuando se acaba el run se acaba el hilo. Y de nuevo, igual que antes, la magia no ocurre si solo hago esto. Tengo que hacer que la magia pase. Para eso tengo que hacer un start. Guay. O sea, a partir del start se crea un nuevo hilo y se le pasa a ese hilo la receta que tiene que ejecutar. Se le pasa el run. Entonces, ahora, ¿cuántos en este punto de código, en la línea 49, cuántos hilos voy a tener ejecutándose a la B? Pues, cuatro. El main, el hilo uno, el hilo dos y swing. Los cuatro van a estar ejecutándose a la B. Van a estar peleándose por la consola y todavía vamos a ver más caos en la consola que el que teníamos antes. Si encima me pongo a hacer M's por aquí, pues ya ni te cuento. ¿Vale? O sea, en la consola hay guiones, unos y doces, en un perfecto desorden. De nuevo, no podemos asegurar nada sobre cómo van a ocurrir. De repente puedes ver un montón de unos, como estoy viendo ya ahora. Puedes ver solo un guión y solo un dos. Y dices, pero de verdad solo le he dado a este ratito. Y para escribir un guión, pues le ha dado. Y si lo vuelves a ejecutar, pues te va a salir distinto. ¿Vale? O sea, no podemos anticipar nada. Esto es bastante indeterminista. Los tres hilos se ejecutan a la vez. Eso es seguro. Los tres, los cuatro. Los tres, los cuatro van a estar sacando cosas a consola. Eso es seguro. Pero ¿cuánto tiempo tiene cada uno para sacar cosas a consola? ¿Y cuánto le da antes de que llegue el otro a sacar sus cositas? Es un misterio. Normalmente no trabajamos, claro. A ver, sería haciendo un poco por dentro de la máquina. Un hilo normalmente no tiene que estar haciendo caracteres a consola cada nanosegundo. O sea, esto no nos vale para nada, esta consola. Imaginaos que hacemos algo más realista. No, quiero que cada hilo saque un carácter a consola, lo que sé, cada décima de segundo. ¿Sí? Entonces esto será un poco menos indeterminista. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer que los hilos, en lugar de sacar a saco caracteres, saquen con cierta temporización los caracteres. O sea, por ejemplo, saquen diez por segundo. ¿Vale? ¿Cómo lo hago? Voy a hacerlo desde el principio. Voy a hacerlo... Bueno, al ratón le voy a dejar que vaya a su ritmo, ¿vale? Voy a cambiar los otros tres. Aquí está sacando a saco. O sea, piñón, un montón de guiones. De unos, perdón. ¿Cómo lo hago si solo quiero que saca un uno cada décima de segundo? Tengo un while que se ejecuta muy rápido, ralentizo el while. ¿Cómo ralentizo una ejecución? Bueno, hay muchas maneras de hacerlo, pero la manera más fácil es decir, para. Lo hemos hecho hasta ahora con ventana gráfica, si os acordáis, lo hemos hecho unas cuantas veces, porque le decíamos, espera, espera, espera. Lo hacíamos en los bucles de tiempo real, ¿no? ¿Cómo que lo hemos hecho fuera de ventana gráfica? Bueno, pues hay un método que hace eso en la clase thread. No es casual que esté en la clase thread. Le puedes decir un hilo que espera. ¿Cuánto tiempo? El que tú quieras, en milisegundos. ¿Y cómo se llama ese método? Se podría llamar wait, pero se llama sleep. O sea, lo que le dice ese hilo es que se duerma. Lo cual tiene sentido, ¿vale? Porque que se duerma significa que la CPU va a estar descansada. Ahora mismo tenemos a tres hilos que están a saco machacando la CPU. Si miramos la CPU de nuestro sistema de recursos, la veremos, la pobre, que no da más así. Y el ventilador, pues, empezará a hacer esto, total, para sacar caracteres en la consola, ¿no? En cambio, cuando le decimos sleep, lo que le da es aire a la CPU para decir, ¡Uy, qué bien! A este hilo no le tengo que despertar hasta dentro de no sé cuántas décimas o segundo. Eso es lo que hacemos con el sleep. Entonces, es simplemente en el punto en el que quieras hacer la espera. Por ejemplo, voy a hacer después de saca carácter. Thread.slip. Y los milisegundos que quieres que espere. Por ejemplo, una décima de segundo serían 100 milisegundos. ¿Vale? Fijaos que os da un error que tiene que ver con la gestión de excepciones. Si miráis el error, os dice que no estamos gestionando una excepción que es Interrupted Stepion. Si le dejo a Eclipse que me ayude, me lo soluciono fácil, ¿no? Poniendo un catch y un print stack trace. Entonces, esta interrupción no nos va a pasar, ¿vale? ¿Cuándo va a ocurrir esa interrupción? Cuando alguien quiera interrumpir al hilo mientras está dormido. Como somos nosotros como programadores los que podemos interrumpir al hilo y no lo estamos haciendo, no va a pasar. Pero que sepáis que cuando avancemos más en programación de hilos, podremos interrumpir explícitamente y decir, hey, hilo, tú interrumpete. Y entonces podría lanzarse esa excepción. Porque puede ser que un hilo le digas que se interrumpa justo en el momento en el que está dormido, en el que está esperando. Y entonces se lanzaría ese catch. No, Thread es la clase. Lo que hace es el Slip. O sea, Slip lo que hace es... Sí, sí, es la clase hilo. La misma clase que hemos instanciado ahí. Esta misma clase. Sí, porque es un método estático de la clase Thread. O sea, lo que hace el método Thread es... Os lo pongo aquí. Hace que el hilo en curso, el que está ejecutando este código, ¿vale? Al menos se duerma durante los milisegundos que pongas. Muy importante esto de al menos. Esto no es determinista. No se va a dormir exactamente 100 milisegundos y se va a poner a ejecutar. Lo que nos garantiza Java es que va a decirle a su dispatcher, oye, hasta dentro de 100 milisegundos, al menos, a este hilo no le vuelvas a decir nada. Y va a respetar el mínimo. Pero no sabemos cuánto de más van a ser nanosegundos. O sea, va a esperar 100 milisegundos y un poquito. Pero siempre va a ser un poquito de más. O sea, como intentes hacer medición súper precisa de milisegundos, el Slip no os va a valer. Porque el Slip es un aproximado. O sea, es más o menos y es al menos, espero esos milisegundos. Entonces, si me copio este try-catch en los tres sitios, después él saca carácter. Veis que esto sigue teniendo un comportamiento caótico, pero ahora es mucho menos caótico. ¿Por qué? Porque ahora, como los tres hilos están haciendo lo mismo que ese, saco un carácter y espero una décima, saco un carácter y espero una décima, vais a ver que hay ternas que siempre van a existir. Porque está en los tres al mismo ritmo. Entonces, 1-2, o 1-2-1, eso sí puede cambiar el orden, pero si veis de 3 en 3, veis que siempre hay un guión, un 1 y un 2. ¿Vis lo que os decía? No podemos asegurar en que orden van a ir, pero sí podemos asegurar que se va a intentar temporizar de la manera en la que lo tornamemos. Si nosotros hacemos que cada hilo ejecute y se duerma, ejecute y se duerma, ejecute y se duerma, es lo que va a pasar. Entonces, según quién se despierte un nanosegundo antes, pues a veces saldrá el 1, a veces saldrá el 2, a veces saldrá el guión, pero siempre van a seguir los 3. Hay una pequeña sincronización aquí, que es la que hemos programado, ¿vale? ¿Por qué? Porque la espera es la misma para los 3. Obviamente podrían esperar el 5. ¿Queréis que salgan más guiones que unos? Pues que el guión espere menos que el 1. O sea, ¿queréis que salgan el doble de guiones que unos? Pues que el guión, en vez de esperar 100, espere 50. Y aquí vais a ver que hay el doble de guiones que unos y el doble de guiones que doses. Porque el guión se saca 20 veces por segundo, aproximadamente. El 1 se saca 10 veces por segundo. El 2 se saca 10 veces por segundo. ¿Sí? O sea, cuando temporizamos ya tenemos un poquito menos de determinismo. No sabemos exactamente qué hilo va a llegar antes, pero sí sabemos con qué timing o qué temporización se van a ejecutar. ¿Quién? ¿Es algo que ya havala por hecho? ¿O es una clase de asqueros? Toda la clase Thread, la Java la da por hecha. O sea, Thread existe en Java. Solo estamos utilizando... Bueno, puedes, pero no va a funcionar igual. O sea, tú puedes poner un aumento de sleep en la clase que quieras. Pero si quieres que un hilo se duerma, tienes que utilizar el método sleep de la clase Thread. Pues la clase Thread es bastante particular. Y entiendo por qué me lo preguntas. La clase Thread tiene funcionamientos muy atípicos, muy propios de la clase Thread. Esto del sleep solo ocurre en la clase Thread. Efectivamente. Es lo que dices. ¿Y solo lo ocurre en un trycard? Sí, porque el sleep siempre te puede generar esa excepción que es una excepción de las que decíamos chequeadas. Entonces, acordaos que cuando la excepción es chequeada, como pasa con la IO Exception, obligatoriamente o tienes que hacer un trycatch o tienes que hacer un frowse. Entonces, si el interruptio Exception es de esas. Entonces, o haces un trycatch o haces un frowse, en este caso en el main o en cualquier otro. Entonces, crear hilos es así de fácil. Entonces, me creo un run, hago un start y ya tengo el hilo en marcha. ¿Cuántos podemos crear? Los que queramos. Lo que hay que pensar es para qué los queremos. Pero simplemente es conocer este mecanismo. Ya os digo, ya veis que son bastante equivalentes. Implementar runable o heredar thread, ¿qué es mejor? Pues da un poco igual. Si os apañáis mejor heredando thread, heredar thread. Si os apañáis mejor implementando runable, pero veis que hacen exactamente lo mismo. Lo importante es lo que luego voy a poner en el método run. Entonces, tú puedes crear el hilo cuando quieras, lanzarlo a ejecución cuando quieras, y ese hilo se va a añadir a la ejecución y va a operarse solo cuando se acabe su run. Los dos grandes problemas de los hilos, uno lo hemos comentado, que es la interacción entre ellos, qué pasa si utilizan los mismos datos, y el otro es el problema de la finalización, cuándo acaban. Para eso lo que tienes que tener es muy claro cómo programas el run. Pero es lo mismo que nos pasaría en un main, ¿vale? Si quiero que un hilo no acabe nunca, pues hago un while true, y entonces me acaba nunca. Si quiero que acabe en un momento dado, pues programo este while, programo el for, programo la estructura de control que tenga ese run, para que acabe cuando yo quiera que acabe. Aquí tenéis que tener cuidado si dejáis un while true, por ejemplo. Voy a hacerlo. Imaginaos que el 2 lo queremos ejecutar con true. O sea, que dure todo el rato, ¿vale? Pues ahí están. Durante 10 segundos saldrán guiones, saldrán unos, saldrán doces, pero en un momento dado, los hielos dejarán de salir porque el main se ha acabado, los unos dejarán de salir porque el hilo uno se ha acabado, pero como el hilo dos no se ha acabado, seguirán saliendo doces. Y algunos a lo mejor esperáis, bueno, cuando se cierre la ventana se va a acabar. Pero no. ¿Me entendéis, no? Nadie está parando este hilo. El hilo sigue. Entonces tienes un hilo que está haciendo cosas que nadie lo ve, porque la consola la vemos nosotros, que somos los programadores, pero el usuario, como lo deje es esto, el usuario ni se entera. Y lo que os decía, tienes que irte a la gestión de procesos y matar a una tarea que te está consumiendo recursos para nada. No hay que tener cuidado con los hilos, por eso os digo, es el segundo problema de que hay que atender. Cuando lo hacemos hilo sin ton y son, tenemos que siempre preguntarnos ¿cuándo se acaba este hilo? Y hacer que explícitamente haya una sentencia de finalización. Y cuidado con hacer que no se acabe nunca. Por ejemplo, te pones el típico crono. En una ventana pones un cronómetro que esté midiendo el tiempo. Es muy típico decir, bueno, que lo mida y que siga saliendo ahí, sí, claro. Pero cuando se cierra la ventana, ese cronómetro que va a hacer, porque si no lo matas tú, el cronómetro va a seguir contando, aunque ya no haya ventana en la que sacar la cuenta. Y es lo que de hecho está pasando aquí. No tengo ventanas ni nada, pero mi crono, mi contador de doses, sigue funcionando. Entonces eso ya es la finalización donde la queráis poner. Imaginaos que queréis que se cierre con la ventana. Lo que tenéis que hacer es poner aquí una breve lógica que esté regulada por la ventana. ¿Queremos que se cierre con la ventana? En vez de true, ponemos un boolean. No hay que inventar nada raro, o sea, te defines un atributo que sea un boolean para que el hilo se acabe cuando se acabe la ventana. Private, static, boolean, fin ventana, por ejemplo. ventana activa voy a poner, voy a llamarle ventana activa. Vale, ventana activa al principio no está. En cuanto la lanzamos, aquí en el set visible le pongo activa. Ventana activa, igual a true. Y si quiero que el hilo esté funcionando solo hasta que la ventana desaparezca, pues le pongo while, en lugar de true, le pongo while ventana activa. ¿Sí? De hecho, por ser un poco más prudente, lo voy a hacer antes del set visible. Bueno, está bien aquí, está bien. Da igual un poco, después del set visible o antes del set visible, se va a poner a true, va a tener aquí va a ser true y va a ejecutarse solo hasta que la ventana activa sea for. ¿Y dónde podríais, dónde podríais, buena pregunta, ¿dónde podéis poner que ventana activa sea for? Chicos, chicas. Obviamente lo tenemos que hacer a música. ¿Quién sabe que la ventana se cierra? La ventana. ¿Qué evento programamos? Un window listener. ¿Sí, no? ¿Quién sabe que te vas a cerrar? La ventana. ¿Lo sabe un botón? No, no lo sabe. ¿Lo sabe el ratón? No. ¿Lo sabe el teclado? No, lo sabe la ventana. Pues añadimos un window listener. New window listener. Me van a salir mogollón. Window listener es de los más pesados, ¿vale? Y es que, buf, yo no quiero tantos, quiero solo el closing window adapter. Acordaos que hay una clase adaptadora por cada clase escuchadora. Entonces, me cargo todos menos el closed. Tengo que importar window adapter. Esto que estás viendo. Y aquí le digo ventana activa, ¿eso es? Igual, pues. ¿Lo veis? O sea, los hilos pueden tener dependencias entre ellos, pero tiene que ser a través de datos. O sea, hay un dato que un hilo está consultando, que otro hilo está manejando. Es este dato del boolean. Hay un hilo que lo puede modificar, que es el de la ventana, el de swing. Y hay otro hilo que lo necesita para saber si sigue funcionando o no, que es el hilo 2. Vale, pues cuando la ventana lo ponga false, el hilo 2 dejará aceptarse. Vamos a probarlo. Ahí están mis hilos. En el momento en el que cierro la ventana, dejan de aparecer doses. Y en el momento en el que se cierren todos los hilos, se acabará el programa. O sea, podemos actuar sobre, la condición de finalización de cualquier manera imaginable. Cuando pase algo, pues ponemos una variable booleana de cuando eso pase. Cuando pase un tiempo, pues ponemos un contador de tiempo y medimos el tiempo. ¿Cómo se ha hecho con los 10 segundos? Con un j-frame arriba. Es que tenemos un montón de hilos y es fácil equivocarse. Es fácil que hagáis cosas diferentes. Este ventana activa yo lo he puesto ahí. Había puesto un true, luego lo he cambiado y cambiando cositas. Entonces, si esa variable lógica de la pone a false, el cerrador de la ventana, el evento de close, pues inmediatamente, en cuanto pase la siguiente iteración, después de esperar su ritmo de segundo, te la cierra. ¿Lo de, perdona? ¿No? No, 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 pero tenéis que importarlo también. Ah, está libre. Ah, está libre. Si empecéis con Windows Adapter y la generáis como clase anónima, no te pone ningún método, porque Windows Adapter no necesita implementar ningún método nuevo, ya los tiene todos. Sin embargo, si pones Windows Listener, que es lo que he puesto yo, te añade todos los que necesitan Windows Listener, que son mogollón, que son 7 métodos. Entonces, una cosa muy típica, si queréis hacer un evento solo de 6 o 7, es que te pones el Windows Listener, le dejas Eclipse que te ayude, Eclipse te ayuda y dices, venga, espera, que de esto solo quiero el de Iconify. Pues dejas el que quieras. Obviamente, te va a dar un error por el camino, pero cambias al Adapter. Ya, pero esto lo tienes que hacer mientras lo estás construyendo. Si ya lo tienes construido, es, mira, Windows Listener y le tienes que dar al asistente de Eclipse que te hace este Anonymous InnerType. O sea, solo porque lo escribes no te lo va a hacer. Tiene que entrar el asistente, el completador de código de Eclipse. El completador de código de Eclipse a veces entra directamente y a veces lo tienes que elegir tú entre estas opciones. Y acordaos que hay una opción que es la de arriba que no te genera código. La de arriba siempre te importa la clase. Esta que tengo aquí, Anonymous InnerType, es la que te genera el código. Es la que te genera todo muy bien. Bueno, vamos a acabar todavía unos minutitos. Espero que no os dé tiempo. Vamos a acabar intentando hacer algo útil con todo esto, ¿vale? O sea, ya sabemos usar hilos y sabemos sacar un montón de cosas a consola que no valen pan. Vamos a intentar hacer algo útil. Entonces, el algo útil es el login que teníamos el otro día. Os voy a pedir que volváis a abrir ventana usuario y prueba ventana usuario. Os acordáis que teníamos una ventana de usuario que ya nos hacía esto y que ya nos permite hacer drags y todo esto. Closed. Closed es la X. Closed es que la ventana se cierra. En este caso te valdría cualquiera de los dos. Porque en este caso siempre que se cierra la ventana es porque antes se hacía la X. Primero se hace un closing y luego se hace un closed. O sea, que en este caso nos valdría cualquiera de los dos. Porque cada listener tiene un adapter que se llama igual. O se dice en el mouse adapter y o se dice en el mouse adapter. O sea, el nombre es coherente. Siempre es el nombre del listener y no es el nombre para nada. Vale, os voy a plantear lo siguiente. Os acordáis que dijimos que se pudieran hacer scroll pero que el mouse listener y el mouse motion listener permitían hacer drags fuera de la ventana. Entonces aquí tengo un problemilla y es que si me llevo cualquier etiqueta fuera de la ventana ahí se queda la pobre. ¿No? Entonces propongo lo siguiente. Vamos a hacer que cuando arrastras una etiqueta fuera de la ventana se vuelva a poner en el sitio en el que estabas. como que digamos cancelas el arrastre. Mira, no te voy a dejar que arrastres etiquetas fuera de la ventana. Si las arrastras fuera te las vuelvo a poner en el sitio de inicio. ¿Sí? Lógico, ¿no? Vamos a programarlo. Ventana usuario. Mejor por estar todos en el mismo sitio vamos a hacerlo ¿sacordáis que lo hicimos de dos maneras? Vamos a hacerlo en la segunda manera en la que directamente añadíamos el adaptador de ratón lo añadíamos a las etiquetas dentro del for de los jlabels casi al final de la clase. Ahí hay un for de jlabels y en cada jlabel le añado un adaptador le añado un evento de gestión de ratón a cada label. También se podría hacer en la que hicimos del jpanel pero voy a hacerla aquí por intentar tenerla todos en el mismo sitio. ¿Cómo hacemos ese cambio de lógica? ¿Cómo hacemos que cuando arrastres fuera de la ventana te devuelva el label al sitio original? ¿Qué método tendríamos que tocar de estos tres? ¿De los tres? ¿Nos vale con alguno de los que ya hay promados? ¿Algún evento nos da la pista de cuando acabamos el arrastre de definir si ese arrastre es correcto o no y en función de eso volver para atrás? A ver, presto obviamente no. Drag tampoco. ¿Release? No digo que sea de la única manera. Podéis hacer también otros eventos. Pero release si ocurre solo una vez y solo al final del arrastre. Luego puede ir bien. O sea, el release puede ser un buen momento en el que ver si el final del arrastre está fuera o no de la ventana. ¿Sí? Luego vamos con release. Entonces aquí le tengo que hacer, voy a poner un comentario, cancelar drag si está fuera de la ventana. Del panel, del panel central. Vamos con el if. Va a tener que conocer un if de varias posibilidades, porque puede ser que esté a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo. Pues vamos a ir viendo. ¿Cómo vemos la coordenada que se está moviendo? Pues la coordenada que se está moviendo está aquí, en el evento del ratón. Entonces puedo controlar la coordenada x del evento ratón. También puedo controlar la coordenada que quizás va a tener más sentido en este caso de la propia etiqueta que ya hemos movido. Hemos movido una etiqueta que es esta L, que es una j-label. La hemos movido un montón de veces en el drag. Aquí llegamos al final del drag y decimos a ver, ¿la j-label está en un sitio correcto o no? Pues realmente aquí me daría un poco igual hacerlo con la coordenada ratón o hacerlo con la coordenada de la etiqueta. Voy a hacerlo con la de la etiqueta que parece un poco más lógico. Si la x de la etiqueta es mayor que la anchura del panel, por ejemplo, p-central, get width. ¿Sí? Esto es que está fuera por la derecha. ¿Tienes de acuerdo conmigo? Está fuera por la derecha porque la x de la etiqueta está más a la derecha que la anchura del panel en el cual se mete esa etiqueta. Pero también puede ocurrir que esté a la izquierda. el get x menor que aquí es más fácil, ¿no? Cero. Si está fuera por la izquierda, si está fuera por la derecha y más condiciones, ¿no? La y también puede estar fuera. O son todos os, porque me da igual por qué lado se salga mientras se salga por alguno de los cuatro. el get y menor que cero el orden da un poco igual o el get y mayor que la altura. ¿Vale? Vale, lo voy a hacer con un método. Lo podría hacer ahí codificando, ¿eh? Pero como luego voy a hacer cambios voy a hacerlo con un método. Eh... retornar la B. Y retornar la B, lo codifico aquí abajo, se va a encargar de la lógica que necesite para volver el la B a su posición original. ¿Sí? Entonces, para volver a su posición original simplemente le hago un set location, ¿no? Set location y aquí tengo una primera, un primer problemilla. ¿A qué posición lo llevo? Por el sitio en el que ahora está el label ¿puedo saber dónde estaba el principio del drag? ¿Verdad que los eventos no guardan nada? El evento es independiente. ¿De todos los eventos que tengo arriba ¿alguno sabe dónde estaba el principio del drag? Ahí sí que no puedo ir al primero, al most press. Posición inicial me valdría para la posición del ratón al principio del drag. Podría coger esa, ¿eh? Pero si quiero ser más preciso y devolver la etiqueta exactamente a la posición porque el clic del ratón no tiene por qué coincidir con la posición de la esquina superior izquierda de la etiqueta, puedo devolver exactamente al mismo sitio guardándolo. Voy a añadir una variable y la voy a guardar. Pues igual que tenía un point aquí de posición inicial de ratón, puedo tener un point de posición inicial de etiqueta, del label. Y en el press, que es el sitio en el que lo puedo saber, lo guardo. GetLocation, fijaos que es coherente porque hago al principio un GetLocation y al final voy a hacer un SetLocation, ¿no? Voy a devolver la etiqueta al sitio en el que estaba al principio. Pues como la he guardado, ahora sí tengo acceso a ese atributo. Bueno, he hecho un método que realmente podía haber hecho aquí dentro, lo puedo hacer dentro del adaptador, el método. De hecho, casi por comodidad lo voy a hacer dentro del adaptador, así no tengo que andarlo pasando, si no lo tendrías que pasar como un parámetro adicional. Si lo hacemos aquí dentro, ¿sí? O sea, el método lo puedes hacer a nivel de la clase principal de la ventana o lo puedes hacer dentro del escuchador. A veces te puede interesar más una cosa, a veces te puede interesar más otra. Pero si luego aquí dentro tengo acceso a todos los atributos, luego tengo acceso al atributo posición inicial label, que es donde tengo que hacer el set location. ¿Conmigo hasta aquí? O sea, hemos hecho código para que cuando una etiqueta se salga vuelva a su sitio. Vamos a ver si funciona. Ahí tenemos la ventana, arrastramos una etiqueta afuera y vuelve a su sitio. Si te pone que errores has hecho algo mal. ¿Dónde te da de error? Bueno, mientras busquen errores, permitidme que sea un poco más exigente conmigo mismo. Este feedback visual es un poco putre, no es como que vuelve y si no te enteras que vuelve, porque ahora solo tenemos cinco etiquetas, pero imaginaos que tenéis un mogollón con siete etiquetas, con doce, con quince, con veinte y a lo mejor ni te enteras que está volviendo. Me apetece que el feedback sea más claro. Les voy a proponer lo siguiente, que no aparezca de repente, que se mueva. O sea, voy a hacer la animación de que la etiqueta se mueva desde donde la hayas dejado fuera hasta donde estaba al principio. O sea, en lugar de hacer aquí un set location directo, voy a hacerme aquí un bucle de animación. ¿Cuántas veces? Aquí ya me lo invento, ¿vale? Cien veces. O sea, en lugar de saltar de repente ochenta píxeles de alto y no sé cuántos píxeles de alto, pues lo hago trocito a trocito. ¿Para qué? Para que se vaya viendo cómo la etiqueta se mueve hasta su sitio original para que un usuario tenga un feedback más realista, con más información de lo que está pasando, ¿no? Es como, te queda muy claro que si tú arrastras una etiqueta y te la vuelven a llevar al sitio, es que la estás arrastrando a un sitio al que no puedes arrastrar. Vale, nos vamos a modificar este código para que en lugar de hacerlo de golpe lo haga poco a poco. Aquí si queréis lo hago un poquito rápido para ver si nos da tiempo a acabar. Básicamente lo que tengo que hacer es partir este movimiento en trocitos, ¿no? Entonces me voy a inventar variables. La posición de x es la posición en la que está el label ahora, por ejemplo, l.getx. La posición de y es la que está en el label ahora, gety. Voy a poner doubles porque ahora me van a seguir decimales, ¿vale? Porque yo tengo que avanzar 30 pixels pero voy a hacer trocito a trocito. 30 pixels entre 100 son 0.3. Así que voy a tener que utilizar doubles en lugar de ints. El incremento del label ¿cuál va a ser? Pues todo lo que tenga que desplazar, es decir, la posición inicial que tengo aquí, posición inicial label punto get x bueno, punto x menos la posición de ahora dividido entre 100. Insisto en que el 100 me lo estoy inventando, ¿vale? Voy a hacer 100 pasitos. Voy a hacer una animación, unos dibujos animados que hagan 100 pasitos de mover un pequeño paso dividiendo toda la x entre 100 y lo mismo con la y, dividiendo toda la y que es la distancia entre donde está ahora, o sea, donde estaba al principio y donde está ahora entre 100. ¿Seguís la idea, no? Si tiene que desplazarse 200 pixas de x y 300 de y, pues voy a desplazar 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 100 veces. O sea, divido entre 100 y lo que salga. Por eso estoy usando doubles porque probablemente muchos no sean enteros. Entonces, ¿qué hago? Una vez que he calculado esto lo meto en un for. O sea, este set location en lugar de hacerlo solo una vez lo hago 100 veces. ¿Vale? Manteníos un poco conmigo que ahora nos va a pasar una cosa muy interesante. La pos x la disminuyo, o sea, la sumo cada vez la distancia que corresponde, que es inc x. La pos y le sumo cada vez la distancia que corresponde, que es inc y. O sea, voy haciendo 100 pasitos de ir sumando poco a poco y le pongo la location, ahora no la inicial, sino le voy poniendo la posición cada vez que voy incrementando. Pues x, pues sí. Como son doubles, lo voy a tener que convertir a enteros porque los pixels son enteros. Lo voy a hacer por la vía rápida que es truncando. Sería un poco más preciso redondeando, pero me da un poco igual en este caso. ¿Sí? O sea, voy a hacer esa animación 100 veces y como esto va a pasar en un nanosegundo, la única cosa que me queda por hacer para que sea interesante es hacer una pequeña espera entre la interacción del núcle y la interacción del núcle porque ya va a pasar tan rápido que ni me voy a enterar. Entonces voy a hacer que esto ocurra 100 veces con una pequeña espera entre cada una de las 100 veces. Voy a forzar, voy a abusar de la espera y voy a hacer que espere una décima. Va a ser un poco lento el desplazamiento, pero vais a ver que va a pasar una cosa que va a ser muy divertida o por lo menos interesante desde el punto de vista de los hilos y de lo que tenemos que hacer cuando programamos el swing con hilos. Sí, algunos tenéis que iros, ¿eh? Ya... Luego subo la grabación completa de la clase. Vale, ¿qué esperamos que pase entonces? Esperamos que la etiqueta se mueva pero se vaya moviendo poco a poco durante 10 segundos, ¿no? porque estoy iterando 100 veces y estoy haciendo una pausa de una décima de segundo cada una de las 100 veces. Pues voy a ir moviendo así poquito a poco, 10 veces por segundo, en 10 segundos el label va a volver a su sitio. ¿Estamos de acuerdo? Pues vamos a ver que no pasa eso. Claro, si no, no tendría gracia. Vamos allá. La... la muevo, la suelto y no es que ahí se quede. Esperad un poquito. 10 segundos, vamos a contar. Y al 10 vuelve a aparecer. Lo está haciendo pero no hemos visto nada por medio. ¿Cómo puede ser? Esperad que todavía hay más. Todavía hay más. Arrastro, suelto, intentar dimensionar la ventana. Intentar hacer clic en el combo box o en la J-list. La tengo frita, ¿no? ¿Por qué está frita? Amigas, amigos. ¿Quién está ejecutando este forro? Acordaos, un hilo no es el código. ¿Qué hilo está ejecutando este forro? Aquí no se ve. ¿Quién ha llamado a este método? Mira quién ha llamado a este método retornado. Este de arriba. ¿Dónde está el retornado? En el mostre-list. ¿Quién llama a los métodos de evento? El hilo de suelto. ¿Quién está ejecutando este forro? Swing. Y Swing es el que dibuja ventanas. Y eso lo unido. Y si está ejecutando un código que dura 10 segundos, no puede dibujar ventanas mientras ejecuta ese forro. Por eso Swing se nos ha quedado frito. Y a veces nos va a pasar que queremos hacer esto. Que queremos hacer que en un momento dado, después de un evento lancemos un código que dura un tiempo. Crea un hilo que hago esto para que Swing no lo tenga que hacer. Porque esos 10 segundos os habéis fijado Swing no es que se haya estropeado. Es que está ocupado haciendo esto. Está tan ocupado que ni lo puede visualizar. ¿Os habéis fijado que la label ni se ve? No se ve hasta el final. No porque no se esté moviendo. Porque Swing no la puede visualizar. Entonces va a ser tan fácil como veíamos antes crear un hilo. Una vez que tenemos la lógica crear un hilo es lo de menos. ¿Queremos que todo esto entre en un hilo? Pues lo metemos en una clase Thread. Thread, hilo, igual a new Thread. Llave, lo meto en un método run. Public, void, run, paréntesis, paréntesis, llave. Quito las llaves. Me meto todo esto dentro de un run. O sea, le delego la ejecución de este código a un nuevo hilo. Cierro la llave del run. Cierro la llave del Thread y hago hilo, punto start. Estoy haciendo lo mismo pero ya no lo va a ejecutar Swing. Lo va a ejecutar un nuevo hilo que lanzamos desde Swing. Swing va a tardar muy poquito, solo crear el hilo y ejecutarlo. Quien va a tardar los 10 segundos es ese nuevo hilo. Y fijaos la diferencia que esto ya tiene otra pinta. Arrastras, el label pacíficamente va yendo a su sitio y la ventana sigue funcionando, el combo te funciona, la ventana se puede redimensionar. Swing está haciendo cosas mientras tu hilo está haciendo otras. Entonces, os cuento todo esto para que veáis lo práctico. ¿Cuánto vamos a necesitar hilos en el nivel de programación en el que estamos? Cuando queramos desde un sistema de gestión de eventos, desde Swing, lanzar cualquier cosa que vaya a tardar un poco más que unos pocos milisegundos. O sea, no puedes permitir, no tenemos que permitir que un evento se quede anclado haciendo algo porque Swing se va a quedar bloqueado ejecutando ese evento. Entonces aquí la norma, si queréis, por ponernos una máxima, una moraleja en rojo, nunca programemos un evento que tarde más de unos pocos milisegundos. Y si lo necesitamos, y esto lo necesita, eso hay que ejecutarlo en un hilo aparte. Entonces, de momento, en programación 2, lo único para que vamos a necesitar los hilos, haremos más ejemplos la semana que viene, es para cuando desde un evento de Swing tengamos que lanzar un sistema de tiempo real que tarda un tiempo. Animaciones, juegos, interactivos, ¿vale? Cualquier cosa que tengamos que lanzar desde un botón desde una ventana y desde una acción de eventos que tarde más de un poquito. Si tarda solo un poquito, no hay problema. Acordaos que cuando hacía esto sin el for, no había problema. O sea, si de repente cambiaba la coordenada y se lo ponía al principio, funcionaría. El problema es cuando lo quiero hacer que sea una animación y que el usuario se dé cuenta. Y mal voy a hacer que el usuario se dé cuenta si mientras hago esta animación Swing no le muestra nada y la ventana se queda frita. ¿Vale? Gracias por avanzar hasta aquí, queridos y queridas. Bueno, esto es semana, la semana que viene nos vemos con ejercicios. ¡Gracias!